1 de la mañana nos levantamos y y nada aquí son las 4 horas y estamos esperando para que el gordito salga del baño como ven está nevando no ha parado de novar todavía no se ha congelado el piso pero espero que se congele hoy qué bonita es la vida y 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 buenos días Fishermans aquí ya estamos conectados aquí con big legs second day 4 o'clock in the morning a little reaction here it's Matthew hold on i show you how fish is that beautiful day 32 great degrees the weather perfect weather no snow and it's perfect for fishing we have only one here with my finger a little baby that's why because this guy catch this I catch the big one okay fellas any water any time fishing a 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